hola hola y gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya si eres de los nuevos te doy la bienvenida te invito a que ya te quedes y por aquí vamos a empezar mandando saluditos a todas las personas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia muchísimas gracias y vamos a empezar los saluditos para usera balos si san pieri claus felipe díaz naty ruiz graciela luna sicar xx luna m hany galván miquel higuera luis enrique morales de león y mónica segura muchísimas gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar con el videíto de la semana como estuvo por allá el clima aquí empezamos el lunes sintiendo un poquito fresquecito y entonces estoy usando este el good girl brush de la inspiración que tiene sense para mujer de familia olfativa chipre floral y suyo de lanzamiento fue el 2023 tiene notas de bergamota almendra peonía y lan y lan vainilla y cumarina son pocas notas y siento bergamota la almendra también se siente la peonía la vainilla y la cumarina el hilán y lan es una nota que no sentí mucho pero se siente un aroma bastante rico es juvenil formal elegante y festivo se siente un dulce suave floral cítrico fresco amaderado y un poco avainillado siento que va muy bien para primavera verano de uso de día no siento que sea mucho nocturno o uso de tarde pero es bastante rico muy muy disfrutable y recomendable ahora el martes estuvo haciendo calorcito entonces estuve usando esta inspiración que ya han visto por aquí que tiene fray che y este es el bridge crush de donna caran para mujer de familia olfativa floral frutal y el sueño del nacimiento fue el 2016 tiene notas de melón bergamota grosellas negras ciruela fragipani peonía vainilla ámbar y madera ahora las notas que más sobresalen es la bergamota la ciruela el fragipani y la vainilla no sentí el melón ni la peonía tampoco la madera como que no se siente tan elegante es un aroma juvenil alegre muy divertido disfrutable bastante casual playero perfecto para vacacionar o para temporada de muchísimo calor es un dulce suave cítrico tropical fresco y afrutadito perfecto para primavera verano para uso de día y para uso diario es bastante casual y me gusta mucho ahora el día miércoles como que sentí un poco menos caluroso que el día anterior no sé como que ha estado el clima así se siente caliente y luego fresco bueno en fin el día miércoles usé otra inspiración que tiene sense del i am you juicy couture de juicy couture para mujer de familia olfativa floral frutal y sueño de lanzamiento fue el 2015 tiene notas de frambuesa maracuyá toronja gardenia elitropo rosa ámbar almizcle y cachemir las notas que más siento que predominan es la frambuesa la maracuyá la gardenia y el almizcle aquí si se siente el almizcle no sentí la toronja ni la cachemira es un aroma semi juvenil lo siento que es un poco más maduro también es un aroma serio formal elegante festivo es un aroma seco a frutado floral almizclado y ambarado este va muy bien en cualquier temporada es bastante atemporal y para uso de día ahora el día jueves hizo mucho calor y estuve usando la inspiración que tiene perfumar a del fondo y de mosquino para mujer de familia olfativa floral frutal y sueño de lanzamiento fue el 2007 con notas de naranja grosella roja y grosella rosa de verde peonía jazmín violeta cedro almizcle musgo y ambas las notas que más sobresalen es la naranja el té verde la peonía el jazmín y el cedro aquí no sobresale el almizcle ni las grosellas rojas es un aroma bastante juvenil festivo alegre casual y muy disfrutable aquí el problema va con el dulce es un dulce muy potente cítrico fresco verde especiado suave afrutado y con un toque de amaderado pero siento que se pierde la madera no logro distinguirla mucho va muy bien en primavera verano para uso de día es casual para el verano para las vacaciones puede ser playero no sé pero me quedó muy bien y por fin el día viernes estuve probando una de las nuevas inspiraciones que tiene freche tengo muchísimas y no me ha dado tiempo este es el don a born roma intense de valentino para mujer de familia olfativa ámbar floral sueño de lanzamiento fue el 2023 tiene notas de vainilla ámbar jazmín y benjui son pocas notas y el único que no sentí fue el benjui quizás esté muy suavecito en esta inspiración no lo sé se siente un aroma juvenil elegante formal festivo cálido disfrutable es un dulce de suave a moderado avainillado ámbarado floral y cálido especiado es un perfume que siento que va más para otoño invierno y para tarde noche pero como ese día estuvo siendo un poquito de fresco me quedó muy bien me gustó como que sentí esta parte acogedora y no es tan envolvente el aroma no me atiborra lo sentí bastante rico voy a probarlo cuando haga calor y ya les cuento qué tal me fue pero aún así estaba haciendo calor no un poco fresco pero caluroso siento que va muy bien vamos a dejarla así a seguir la probando y luego les digo si cuando hace mucho mucho calor me atiborra o se disfruta muy bien aún en temporada de calor siento que quedaría más para esos otoños frescos o días lluviosos pero vamos a seguir la probando a ver qué tal y bien esto ha sido todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias Gracias. Gracias.